buenas tardes buenas tardes aquí nos encontramos aquí en la sierrita de gamón que ahorita hay poca gente aquí que mañana esperamos que mañana llegue aquí a este bonito lugar de la sierrita de gamón maestro de qué parte viene aquí de durango de durango de la colonia de santa fe ahora le saludazo que quiera mandar saludos para toda la raza de que viene a la sierrita gracias allí compañeros allí subí dos vídeos por allí no me falló él me falló el micrófono por allí van a salir mudos por allí dos vídeos hay una disculpa me falló él el micrófono de ahí van a salir mudos los vídeos de qué parte viene compañero gracias gracias ahorita está solón ahorita aquí este lugar de la sierrita de gamón está solo esperamos que para mañana 10 de mayo entre mucha gente lo que es el 10 el 11 y el 12 esperamos que entre pues mucha gente como cada año que que viene mucha gente aquí a este bonito lugar que viene gente de pues de muchas partes muchas partes de aquí de nuestro méxico méxico lindo y querido y venden vienen paisanos de estados unidos aquí a este bonito lugar de la sierrita de gamón por allí este por allí me van a salir dos vídeos y no me van a salir dos ya que les comento se me descargaron los los micrófonos y no me había dado cuenta pero pues ahí las imágenes se ve bonito todo esto este por allí se me descargaron los micrófonos y este por allí salieron mudos por allí dos vídeos para allá queda la cuesta de la araña que se ve solón se ve solón todavía se ve solón todavía para mañana esperamos que que entre mucha gente aquí aquí a este bonito lugar de la sierrita de gamón que año con año se celebra esta bonita fiesta aquí en la sierrita de gamón a la virgencita de guadalupe a nuestra patrona y y para allá para allá queda la vereda de Peñón Blanco Durango y para acá queda la cuesta de la araña de Catalina municipio de Guadalupe Victoria Durango o Y ya está. 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 Está el mercadito para acá y luego para acá está el hotel ese. Ah, órale. ¿Dónde está la de esa de las flores? Ándale. ¿Dónde está la de esa de las flores? Sí, pues creo que así se llama, hotel Claya Río, algo así. Sí, 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 está atrás del hotel de las flores. Sí, sí, sí. Este, luego para allá está un oxo. Del hotel ese está un oxo así para allá. Sí. ¿Verdad? No, sí conozco, sí, sí he ido a grabar. ¿Y qué le parece los videos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, sí, amigo. Sí, es que yo hago... Sí, 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 pero que nos grabe él. Ándale, bueno, ahí no sé, yo lo grabe. Ahí nomás, acá. Ahí está él. Acá más, además le necesito porque vamos a salir cerca. ¿Es el que sigues? ¿Quién se lo va a tomar? Él, con su teléfono. Sí, sí puede. ¿Qué? Sí, sí se puede, aquí tengo. Ahí estás. Sí, sí salió. ¿Sí? ¿Salió uno? Sí. A ver. Se va, qué va a ver. No, 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 mire. Mírenlo. Sí. Sí, me conoce, sí me ha visto allá. Claro que sí, hija. Sí. Oh, qué bueno, ¿cómo están? Muy bien, hija. Arriba, Mazaclan, Sinaloa. ¿Qué, hija? No, sí, en diciembre, en diciembre le digo a estos hombres que yo andaba para allá. Saluda, mamá. Saludos, mija. Saludos para Mazaclan, Sinaloa, miren, esta gente. Saludos para mi hermana de Ingrid, dile. Un saludo para mi hermana de Ingrid, dile. Y un saludo para mi hermana de Ingrid, dile. Y un saludo para mi hermana de Ingrid, dile. Y arriba, Mazaclan. Oye, un saludo para mi hermano de Ingrid, dile. Saludos para mi hermana de Ingrid. Saludos para mi hermana de Ingrid. Saludos para mi hermana de Ingrid. No, este, muchas gracias que me siguen, eh. Ok, gracias. Nos vemos. Este, no, está bien, Dios los ayude y bienvenidos. A ver, vamos a darle like. Gracias. Está bien, señor, gracias. Ándale. Ándale. ¿Cuándo lo voy a subir, Miguel? ¿Cuándo lo sube? Este, llegando. Ah. Llegando, este, lo voy a subir, yo luego. Voy a ser el primero que voy a subir. Ándale. Ándale, Dios los ayude. Gracias. Ándale. Ándale. Luego, nos vemos aquí. Ándale. Ándale. Llegando de Mazaclan, me tomé una foto con ellos. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos, sí, ya. Vamos, sí, ya. Sí, ya. Ah, yo, yo primero, yo primero, mija. Ahí, este, saludos a Mazaclan, Sinaloa. A Mazaclan, Sinaloa, que hoy nos acompañan aquí en este bonito lugar de la sierrita de Gamón. Que viene gente de, pues, de muchas partes. Muchas partes de aquí, de nuestro lindo México, lindo y querido. Por ahí, saludos a Mazaclan, Sinaloa. Y, este, por ahí, gente de Estados Unidos, que también nos acompañan aquí a este bonito lugar. Saludos a Texas, a Wichita, por ahí, un saludazo. Y bendiciones desde aquí, desde este bonito lugar. Que nuestra Madre Santísima les mande sus bendiciones a todos. A sus familias y a todos por allá. Que los proteja siempre, donde quiera que anden, en sus trabajos. Y, donde quiera que anden, que mi Madre Santísima les mande sus bendiciones. Y los proteja siempre, donde quiera que anden. Dejas, Wichita, y, este, por allí, de la Unión Americana, de otras partes, por allí, de la Unión Americana. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, temprano. Y, que, nuestra Madre Santísima los proteja siempre, donde quiera que anden, en sus trabajos. Por aquí. No, 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 es que va a subir para allá. Ahí andan, me quiero. Está allá. pero para que esta solo aquí nos encontramos arriba de un cañón que se llama el cañón de las tinajas que si me siguen que si me siguen me tomé una foto foto, foto, ah, órale claro que si miren ahí esta el gallo, a ver si le hay en forma de esa piedra que esta arriba parece un gallo miren 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 esa piedra tiene forma de gallito y por allá por allá se encuentra la cuesta de la araña que es de Catalina municipio de Guadalupe Victoria Durango y para acá nos encontramos arriba de un cañón que se llama el cañón de las tinajas que este coordina hasta lo que es la concha todo esto emboca el agua hasta lo que es la concha y ahí arriba arriba de ese cerrito está la cuesta la vereda que viene de Peñón Blanco Durango que pues ahorita ahorita está entrando muy poca gente esperamos que mañana 10 de mayo esté lleno aquí lo que es 10, 11 y 12 que se llene aquí aquí a este bonito lugar ya que viene gente de muchas partes de aquí de nuestro México lindo y querido y paisas que vienen de Estados Unidos por allí aquí a este bonito lugar a visitar a nuestra Madre Santísima de la Sierrita de Gamón ¡Gracias! Miren, ahí está ahí está el cañón de las tinajas mañana vamos a ir al cañón de las flores mañana por allá vamos a ir a a la tinaja de Logao ahí por ese lado queda por por el cañón de las flores ahorita pues ahorita está entrando poca gente mañana 10 de mayo este por allí esperamos que ya para mañana ya ya esté lleno aquí por allí felicidades a todas las madrecitas en su día felicidades y bendiciones a todas las madrecitas felicidades en su día y bendiciones que mi Madre Santísima me las cuide mucho y me las proteja mucho a todas las madrecitas que hoy que mañana 10 de mayo es su día felicidades madrecitas a todas en especial a mi madrecita que está en el cielo y a mi madrecita la Virgen de Hualupe por allí felicidades a todas las madrecitas y la Virgen de Hualupe ¡Gracias! desde que yo estaba chiquito ese pino ese pino ese pino tiene muchos años ese pino tiene desde niño que yo venía aquí a este bonito lugar y está tiene vida miren está tiene vida ¡Gracias! ya los andaba tirando ¡Un saludo compa! hay saludos para toda la gente que nos mira que vinimos a la ciudad de Gamón mándale un saludo a mi palemón hay saludos para Jaime Acuña que radica en Dallas, Texas un saludo por allí a Jaime Acuña que radica en Estados Unidos en Dallas, Texas por allí por allí un saludo y por allí un saludo también a mi carnal allí Lupe que está en Dallas, Texas por allí un saludazo aquí andamos aquí en la sierrita de Gamón hoy nueve pues hay poca gente esperamos mañana diez que entre mucha gente mucha gente a este bonito lugar aquí en la sierrita de Gamón lo que es diez once y doce esperamos que esté lleno y aquí este bonito lugar por allí un saludo también por allí a Lico Rodríguez que hoy no nos pudo acompañar ya que el año pasado sí pudo venir pero ahora no no se pudo esperamos que para vuelta de año si Dios nos presta vida y salud puede ojalá y por allí nos pueda acompañar aquí a este bonito lugar por allí amigos este como les he comentado hace rato ahorita este por allí he subido digo grabé dos videos y por allí me salieron no me salió por allí no se oye no se oye porque tuve un problema en los micrófonos que se me descargaron y no me daba cuenta pero por allí los voy a subir ya que por allí si notan allí que no se oye este el video es falla falla acá de los micrófonos que se me descargaron este pero así los voy a subir así los voy a subir este por allí una disculpa de que no me no me di cuenta que me andaban fallando y por allí una disculpa seguimos adelante seguimos adelante aquí vamos para al mercadito de la sierrita de Gamón ya que por allí se arrechola mucha gente allá a descansar a tomarse por allí un refresquito una agüita por allí una frutita ya que aquí venden de todo aquí venden de todo venden nieves frutas aguas frescas sodas aguas de todo y mucha gente se arrechola allí allí en el mercadito a descansar ya que está la sombra bonita allí y ahorita a mediodía pues estaba el calor que no no se aguanta no se aguantaba de repente se nubla y de repente sale sol pero no importa venimos a sufrir aquí venimos a sufrir eso no importa venimos a hacer penitencia venimos a hacer penitencia vengo tenme los tatitos no graba ya ya le voy a dar 30 más a este dedo graba todo eso todo eso hasta allá pero no me grabes a mi huella de baño ¿dónde vas? ¿dónde? pues ahí nos van a ir ¿sás hombre? ¿dónde está gente dónde viene? ¿las pernas llegaron? a ver buenas tardes ¿los puedo grabar? no verdad no ya eso me dijo que no no si no quiere si no quiere no señor si no quiere no ¿de qué parte vienen? de Durango ¿de qué parte vienen? del Salto del Salto Durango apenas acaban de llegar ¿verdad? no no y se van el 12 el 12 no no está bien apenas se están instalando no no está bien no no pues muchas gracias pásensela bonito y bendiciones ándele sí no déjalo a cabo no déjalo a cabo le voy a dar 30 nomás ¿cuánto lleva? 25 no pero es que me salió mal unas gomas esos también apenas acaban de llegar ahí voy señor sí sí puedo sí ¿de qué parte vienen? Durango Durango somos paisanos yo soy de Francisco y Madero Durango hacemos una hora de de ah sí es la danza ¿cómo se llama? pieles rojas pieles rojas no chulada no no está bien chulada de danza este van a empezar a bailar ahorita o hasta mañana hasta el día 11 hasta el día 11 a descansar y echarle ganas ¿verdad? si no pues ya tienen muchos años viniendo aquí a este bonito lugar ¿verdad? sí no no chulada de danza este diga la danza maestro ¿cómo se llama? pieles rojas de Santa Fe Durango muy bien ¿y él es el monarca? sí ya lo conozco el año pasó vine y sí sí lo grabé bienvenidos a todos los paisanos y a toda la gente que viene de fuera de Estados Unidos de Estados Unidos y de aquí de México ¿verdad? nos trajo con bien la madrecita y nos regrese con bien nos regrese con bien saludos a todos saludos a todos no pues muchas gracias señora este mi canal se llama aventurero azteca ando en YouTube abajo ya ¿dónde? aventurero azteca aventurero azteca ajá para ubicar en YouTube ajá este viene son conmigo ¿verdad? todos los que estamos aquí somos son compañeros ¿verdad? es un grupo es un grupo ¿verdad? somos un grupo somos compañeros y somos hermanos son no no pues bendiciones para todos muchas gracias igualmente no 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 gracias y este dice ¿cuándo va a bailar maestro? ¿cuándo empiezan a bailar? el día 11 el día 11 bueno el día 11 pues voy a grabar yo todo voy a grabar yo todo para hacer un bonito video a ellos andale si muy bien no pues muchas gracias y que Dios me los bendiga andale gracias amigo igualmente a ver a ver a ver a ver a ver ahí voy ahí voy ahí voy buenas tardes maestro a ver este de dónde ¿de qué parte viene? de Luis Moya llegué allí Luis Moya el día 7 llegué caminando caminando desde allá desde allá me vine caminando ¿cuánto cuánto hizo? hice todo el día salí a las 8 de la mañana todo el día llegué aquí a las 9 de la noche 9 de la noche se le hizo se le hizo en el camin en la cuesta en la cuesta de la araña se le hizo ahí se me oscureció ya no podía moverme no pues este no traeba no traeba baterías llegó otra persona en ese momento y aprovechó para bajar ¿verdad? aprovechó para bajar si no ahí me quedé no no pues lo bueno es que ya ya le faltaba poquito ya para llegar ya aquí ya estaba aquí ya como quien dice ya tenía un piecito ya aquí en la sierrita ya aquí en la sierrita si señor con la bendición de Dios y mi virgencita que me ayuda que pues ella ella que no este venimos con todos con mucha fe y esperamos que no se pierda esa fe que si ella nos lo permite venir cada año cada año si no pues este Dios me lo bendiga y muchas gracias muchas gracias este no 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 está bien una pregunta usted no sabe historia que haya pasado por aquí de las historias pues de aquí de este bonito lugar o sea últimamente yo nomás lo que supe fue de un señor que se le mató un niño con una piedra y estaba yo ahí en ese lugar donde estaba el niño y el niño falleció instantáneamente me tocó ir a mí con él un tío mío ir con él hasta hasta Catalina hasta Catalina para que no se fuera y de qué parte venía esa familia Durango Durango este era el único hijo único que tenía ya señores mayores fue el único que pudieron tener no pues este entró el niño entró bien para acá y ya pues ya ya lo sacamos ya salió él no pero él ya es un angelito allá arriba allá lo tiene ya mi madre allá en el cielo verdad así es no pues ándale pues y cuántos años hace de eso de eso que sucedió del niño ahora como unos seis años seis años no no así más o menos más o menos más o menos sí pues así le ponemos pues ándale más o menos ya ya sé ahí hay no una seguridad sí pues ya ya lo que se dijo ya quizás sí no este si no es eso se le no hay la gente que hay la gente que va a ver el video ahí él dice no pues cuenta el fecha cuenta el fecha es que pues uno no no cuenta más o menos para mí como si hubiera sido ayer sí 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 no pues ándale pues mi señor muchas gracias y que Dios me lo bendiga gracias sí que tenga un buen muy bonito día igualmente maestro gracias con permiso ándale pase Dios nos ayude amén señor no hay ya 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 lo voy a terminar ya llevo 31 a ver dígame ¿para dónde va? el video va pues el video va para todo el mundo es un canal es un canal de YouTube ahí si quieren va a dar un saludo para Estados Unidos para para su gente de los ángeles usted radica allá estuve allá pero tengo familiares allá pues mande un saludo ahí lo van a lo van a ver a toda la familia Romero este le mande salud de su primo Romero este a 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 sus familiares que desde aquí de este bonito lugar que bendiciones para allá verdad muy bien este pues ya los había entrevistado pero acaban de llegar ahora o ya tienen días aquí vamos a llegar en la mañana en la mañana verdad o no no pues ándale pues amigo eh pásensela bonito aquí en este bonito lugar y ya estamos y muchas gracias ándale pues es aventureo azteca ahí me puede buscar en youtube ándale gracias bueno amigo finalizo este video por ahí apóyenme a mi canal aventureros teca por ahí activen la campanita para que les llegue el video bueno amigo ha sido todo adiós y todo bye bye a mi canal a mi canal